Familiares de las víctimas de la tragedia de once me emociona y me llena de orgullo. El dolor es otra cosa, el dolor es aparte, el dolor está, el dolor no cambia, no se hace ni un poquito más chiquito con todo lo que hemos logrado. Pero reconocernos en la integridad, reconocernos en los valores, en haber trascendido las diferencias que teníamos por ser familias que no nos conocíamos de antes, y hoy a la distancia, a siete años de esa lucha, entender, siete años, pero en siete años hemos logrado que todos los responsables estén presos, algo increíble en nuestro país. Incluso los empresarios. Empresarios, funcionarios, fuimos nosotros los que con nuestra lucha inclaudicable llevamos a la justicia a Julio De Vido, el intocable. Sé que hoy está preso por otra causa, pero sé que la primer condena que le llegó es la nuestra, está condenado por la tragedia de once. Jaime Igual. Jaime Igual, ¿y sabés qué, Nico? Hoy que tengo otros desafíos... Sí, porque contemos esto, ¿no? María Luján Rey, la hija de Lucas Menguini Rey. La madre. La madre. La mamá. Mirá qué lapsus. Mirá. Pero ¿sabés qué? Yo digo muchas veces que la muerte de Lucas parió una mamá. Yo soy una mamá diferente desde que Lucas no está, así que de ahí va el equivoco. Decíamos esto, sos precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires. Por la provincia de Buenos Aires. Lo que implica además, digo, un cambio de rol. Nosotros te conocemos. ¿Cuántas veces la hemos entrevistado? En la fórmula Vidal, Salvador Vice, Ritondo primer candidato a diputado, María Luján Rey. Con Ritondo somos candidatos a diputados nacionales por la provincia. Después sigue el listado. Muchos. ¿Por qué? Compañeros. Porque una de las cosas que te decía era esto, ¿no? Cuando empezamos con la lucha por la tragedia, lo primero que encontrabas de la sociedad, aún de aquellos que venían a abrazarte y acompañarte, era un... En este país nunca pasa nada, nada va a cambiar, como alentándote a la resignación y a que te quedes. Y fuimos por lo difícil y lo que era imposible. Que se hizo posible. Que también hizo posible que viajáramos en otros trenes que no son más estos. Que hizo posible también que un gobierno tuviera que enfocarse y realmente dar respuestas en lo que son las políticas de transporte. Y por eso hoy inauguraban un viaducto más, justo lo que presentaba Marina. Entonces, ¿por qué? Porque terminé esa parte de la lucha y porque entiendo que hay muchas otras por dar. Porque en estos años también, junto con otras víctimas, peleamos mucho en el Congreso porque entendemos que es ahí también de donde van a surgir muchas soluciones, donde están las herramientas. Ustedes habían creado un grupo de familiares, ¿no? Vos fuiste parte no solo de la tragedia de Once, sino que trascendía la tragedia de Once y estaban reunidos con otras... Carolina Píparo, que hoy es diputada provincial. Matías Bañato. Matías Bañato, la mamá de Ángela Jimena, Vivian Perrone de Madres del Dolor, Nisla Gómez de Cromañón. Peleamos por una ley que le da derechos y garantías a las víctimas de delitos, que es una ley de orden público que viene a darle a todas las víctimas nuevas de nuestro país los derechos que nosotros no tuvimos. ¿Cuál es la ley? Por ejemplo, una asistencia integral por parte del Estado. Claro. Eso, por ahí, parece... A quien no es víctima le parece poco o parece que... ¿En qué me modifica? La realidad es que cuando uno ve todo lo que viene después de una tragedia, ¿no? ¿Y quién? Sin asistencia psicológica, lo vimos en Cromañón, lo vimos en Once, tenés suicidios, tenés enfermedades que vienen de la depresión y de la tristeza y que se pueden evitar con una contención. Y además, perdón, el kirchnerismo, yo tengo esta información, intentó usar esas falencias para separar al grupo de los familiares de Once. ¿Se los fue llamando por separado? Algunos le decían, bueno, te doy trabajo en el ANSES, en este lugar, aprovechando... Hubo un aprovechamiento y también hubo primero como una negación. Nos fueron probando diferentes estrategias que los pintan de lleno de cómo son. Primero trato de usarte y si no lo consigo, entonces trato de invisibilizarte o de ningunearte. Pero han ido un poco más, ¿eh? Nosotros hemos sido víctimas de injurias, de persecuciones, digo, yo... A mí me pagaba uno, me pagaba el otro, me amenazaban, me... Me pasaron cosas que no... Sí, por eso me parece que, digamos, fue su estrategia, pero la realidad es que hubo un total abandono. Yo después de mucho tiempo, cuando empezamos a pelear por la ley de víctimas, me entero en el Congreso, en los debates de las comisiones, que había muchos organismos en la provincia de Buenos Aires que supuestamente acompañaban a las víctimas. Y yo, ingenua, le digo a la persona, me dice, no, yo soy del centro de asistencia a las víctimas, le digo, pero... ¿Y cuándo llamas? Le digo, qué bueno, es nuevo. No, no, ya sé 17 años que estoy trabajando ahí. Y digo, pero perdón, hubo una tragedia, no, 11, más de 800 heridos, 52 muertos. Sí, nosotros le dijimos tragedia desde un primer momento porque... por una cuestión más personal, ¿no? Fue trágico lo que nos pasó, digamos, lo que conllevó masacre. Nunca permitimos, la única palabra con la que no congeniamos es con el accidente, tal como lo querían instalar. Pero entendí que, primero, que todo eso que uno se queja de las pocas posibilidades de elección, de que siempre sean los mismos personajes, es uno cuando mira hoy y dice, bueno, tenemos que reflotar personajes tan oscuros, que le han hecho tanto mal a nuestro país, que nos dejaron donde nos dejaron, algunos de no hace muchos años atrás y otros que los traemos de arrastre, de hace mucho, ¿por qué? Se preocupa, hacemos algo mejor. De entrar en el terreno, perdón, de entrar en el terreno político, porque, digo, hasta ahora te conocimos como mamá de Lucas, vos ahora sos precandidata, el lugar en la lista da para pensar, digamos, que probablemente tengas un lugar en el próximo congreso. Vas a entrar seguro. Por eso digo, ¿te preocupa que pueda cambiar esa mirada? Digo, hasta ahora fuiste mamá de Lucas, ahora empezás a integrar formalmente un espacio político con diversidad de gente, digo, veo que tenés la pulserita puesta de Parque Norte, donde hay gente muy diversa. En un recinto con 200... A mí la diversidad no me asusta, me parece que, de hecho, tengo una gran práctica, ¿sí?, con el colectivo de los familiares. Los familiares nos conocemos en el peor momento de nuestra vida, no en el peor momento de mi vida. Cada uno estaba en el peor momento de su vida. Y pudimos conformar lo que es una familia ampliada, con todas las diferencias que tenemos. Teníamos un objetivo que trascendía esas diferencias. Supimos mantenernos unidos, supimos lo que es el consenso, supimos hacer política, si querés, interna, que permitió que cada embate de lo de afuera, que en ese momento era el poder político y el poder económico, nos fortaleciera. Y por eso tenés los resultados. Hoy los que están presos no están presos porque tuvimos un golpe de suerte. Porque hubo un colectivo que supo dónde estaban las prioridades. Bueno, no es casualidad, llegaron cuatro querellas, ¿no? Y justicia. Cuatro querellas llegaron distintas. Por eso te digo, a mí no me asusta eso. Elegí, obviamente, el espacio en el que iba a participar. Tenía... Primero que estoy convencida que lo que hemos hecho con los familiares tiene que ver con la política, no con la política partidaria, no con los espacios, tiene que ver con la política bien entendida. Lo que hicimos los familiares fue bueno para todos los argentinos. Voten a quien voten. Debido, Jaime, Esquiabes y Liliano, preso, es bueno para todos. Para todos. Aunque algunos no lo quieran reconocer. La realidad es que creo que ese es el sentido de la política, ¿no? Trabajar para el bien común, más allá de con quién estoy o no estoy de acuerdo. Creo que, digamos, por un lado, siento que esta invitación a participar en este espacio lo tomo como un reconocimiento a esta lucha y a lo que hemos hecho personalmente en otras luchas, como la ley de víctimas y otras. También siento que estaba convencida que lo iba a dar el día que la lucha por la tragedia de Donce tuviera como un cierre. Y hoy que están todos los responsables condenados, siento que, no porque yo tuviera alguna confusión, pero a veces ser la cara visible de la tragedia me ponía a mí en la responsabilidad de hablar por el resto. Y muchas veces... Gracias. 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 Gracias.